¿Qué tal a todos? Finis fanáticos, soy Gabriel Torres, editor y director en Perú Finis, trayéndoles aquí nuestro podcast 24 por YouTube. Antes que nada, quisiera mandar unos saludos rápidos, a Charly Montañez, a César Yantoy Terán, a Cristian André Silva, a Lensi Ramiro Colque Benavides y a nuestros amigos de MMA Fusión, una página de suplementos y de información de las artes marciales mixtas en Perú. Un gran saludo y empecemos este podcast con las preguntas de nuestros finis fanáticos. Primero, de Alexander Zanabria, que son bastantes, son cuatro preguntas. La primera, ¿crees que Woodley teme enfrentarse a Wonderboy, por lo dicho, después de su pelea, de evitar su reto y querer pelear con otros? No, no creo que ese sea el motivo. Yo creo que Woodley lo que está buscando ahora son peleas que generen dinero, porque sabe que el top 5 de la división Welter, o los 3 que están arriba, cualquiera puede ser campeón, ¿no? Wonderboy Thompson, Robbie Lowler, por ahí Demian Maia, Carlos Condi, son peleadores peligrosos que pueden ganarle a Woodley. Me sorprendió mucho la victoria de Woodley en el 201, porque pensé que iba a durar más la pelea, pero sí sabía y sí tenía conocimiento de que Woodley en dos rounds, los dos primeros rounds, siempre tiende a acabar las peleas, ¿no? Ya si se van a más de dos, no lo logra ganar, ¿no? A excepción de la pelea con Gastelou, que la ganó por decisión, y en el caso con Roy McDonnell fue donde perdió por decisión, ya que en el tercer round no daba mucho su cardio, pero logró una victoria y ya le es el campeón. No creo que evite su reto, yo creo que más viene porque Wonderboy dijo, antes de la pelea, que él iba a pelear sí o sí con Robbie Lowler, entonces a una manera de chotearlo o hacerle referencia a lo que dijo Wonderboy, Woodley le dijo, si quieres pelear con Lowler ya puedes hacerlo, ¿no? Mientras que él va a agarrar peleas de dinero, cosa que es poco probable, ya que en la división de peso Welter hay un montón de cosas que vamos a hablarla cuando lleguemos a la pelea de Woodley con Lowler. Pregunta 2, ¿cuánto peso recuperan los peleadores después del pesaje? ¿Y si es un récord de cómo suben en un día tantos kilos? En tema de pesos no lo tengo muy claro, a ver, lo voy a decir más o menos, lo voy a explicar, y si me equivoco, bueno, como yo les digo, ustedes son parte de esto y si hay algún error de parte mía, ustedes siempre me lo hacen saber. A ver, lo que ellos hacen es cortan el peso por medio de deshidratación, por medio de, haciendo ejercicios, usando varias chompas, ¿no? Varios pantalones para que suden y bajen ese peso. Algunos se vayan en agua con sal, ¿no? O agua caliente. Y ya llegando al peso, se pesan, dan el peso correcto, y ya solamente con un par de carbohidratos van recuperando el peso de manera automática, ¿no? Es como que, a ver, si por ejemplo Connor McGregor, que naturalmente es 175 y para bajar a plumas tiene que llegar a 145, su régimen de bajar de peso es en una semana, lo baja, no sé cómo lo baja tanto, pero baja, y ya después se recupera, no se recupera todo el peso hasta vueltas. Si se dan cuenta, cuando McGregor bajaba de 165 a 145 libras, cuando recuperar el peso no estaba en un 175, sino estaba más o menos como un peso ligero, o sea, no estaba tan corpulento, pero tampoco estaba tan flaquito. Más o menos estaba recuperado. Pero ahora con estas nuevas leyes de pesaje, el peleador se pesa antes, recupera el peso, y ya en la ceremonia de pesaje, que es más que toda una formalidad, se busca que el peleador ya esté con el peso recuperado, y no haya ningún problema con los desmayos, como pasó con Barão, los problemas que tuvo Hendricks en su pelea cancelada con Woodley, entre otros casos. Pregunta número 3, ¿Qué opinas de Michael Peis? ¿Te parece el peleador más sorprendente? Cuando sea que aprende Bellator, lo defiendo un par de veces, y cuando esté en un FC y sea contendiente, ahí voy a decir que es sorprendente. Siempre nos han vendido en el mundo de las MMA peleadores sorprendentes, pero que cuando llegan a la hora de la verdad, con peleadores de talla mundial, caen. No lo hicieron con Sage Norcout, que bueno, seis números está empezando, pero nos tildaron que iba a ser el futuro, y ya vieron lo que hizo Barberena, ya vieron cómo, digamos, no logró finalizar a Wasabi, así que está un poco en deuda en eso. Otro caso sorprendente, McGregor, aunque no lo crean, es un peleador, sí, es un peleador, un striker bueno, pero decían que iba a ser el mejor, que superar todos los récords, y miren, está teniendo una pelea de revancha por capricho, por querer conservar su, no sé, el orgullo, o lo que él quiera, cuando debería estar defendido el título. Por eso digo que, aún no me parece sorprendente Michael Peis, porque lo va a hacer cuando derrote, con su estilo particular, cuando derrote a rivales fuertes, como Andrei Koreshov, en UFC, cuando peleé con Carlos Condit, que sería una pelea interesante, o Damian Maia, hasta hoy no lo hemos visto pelear con wrestlers, con luchadores, con luchadores buenos, así que hay que ver eso, o sea, yo lo veo ahorita difícil, que él esté ganando a Lawler, o a Woodley, que ahora es el campeón, así que, vamos a ver qué pasa con Michael Peis, en el futuro. Y la pregunta 4, ya tienes tus entradas para el WWE en Perú, saludos, no las voy a comprar, porque, es una pérdida de tiempo, no pérdida de tiempo, ir al evento, sino en comprar las entradas, porque había una cola tremenda, y no, prefiero ahorrar ese dinero, y poder irme, en un futuro, a un WrestleMania, o a un evento, pay-per-view de UFC, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, este, ya cuando vengan, en otra oportunidad iré, porque aparte, de ser fanático, y analista de MMA, me gusta, desde chico, la WWE, pero a conciencia, como ya les dije, en varios podcasts, sé que es un espectáculo ensayado, pero, 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 este, aunque no lo crean, se sufre más que la MMA, porque los daños que puede ocasionar, la lucha libre, son perjudiciales, más que la MMA, y porque digo esto, por el momento de contusiones, un luchador de WWE, puede tener tres eventos, a la semana, y de ahí sacar tres contusiones, en cambio, un peleador de MMA, la conclusión que puede tener, es en una pelea, una sola pelea, y después de tantos meses, vuelve a pelear, y así, así que, ese tema, sí, espero hacerlo, general, no, diferencia entre la lucha libre, y la MMA, para que todos lo entiendan, bueno, la siguiente pregunta, nos viene de Alex Álvarez, un saludo, estás de acuerdo, con la decisión de Woodley, de buscar una pelea de dinero, en su primera defensa de título, ya lo hablamos, así que, lo que te puedo decir es, que Woodley, iba a buscar la pelea de dinero, porque sabe que, tarde o temprano, Wonderboy, Lowler, sin, con más, más, este, más, con más cautela, Demian Maya, o el mismo Carlos Condit, este, le pueden quitar el cinturón, así que, vamos a ver qué pasa, ahora sí, vamos a empezar, con el UFC 201, que fue, en el Phillips Arena, en Atlanta, Georgia, el pasado 30 de julio, el día sábado, con una audiencia, de 10.240 personas, y una ganancia, de 1.070.000 dólares, el evento, empieza, con la participación, del semifinalista, de la segunda temporada, de Ultimate Fight, en Latinoamérica, Cersa Goku Arsamedia, que entra, con la canción, de El Poder Nuestro Es, de la segunda temporada, o el segundo opening, mejor dicho, de Dragon Ball Z, de la saga de Mainbu, para todos los fanáticos, que también les gusta, los animes, peleó, contra Damien Brown, en una pelea, donde, lamentablemente, lo que pasó, con Polo Reyes, en Monterrey, fue, considerable, para Sarmendia, Damien Brown, conectó, primero, un volado, no tan fuerte, a Sarmendia lo sintió, Brown trató de finalizarlo, se recuperó, Sarmendia dio lo suyo, patadas, golpes, su alcance, pero, peleó, un poco, con la guardia baja, y, en ese momento, Damien Brown conecta, un volado, que lo manda, directo a dormir, ni las esferas de Brown, lo pudieron salvar, Damien Brown gana, por knockout, a los 2 minutos, con 27 segundos, del primer asalto, luego de eso, viene Michael Gress, contra Bojan Belovic, una pelea, en la cual, acabó un empate mayoritario, empate mayoritario, es cuando, dos jueces, dan un empate, dan por hecho, empate, y, un juez, el que queda, da por ganador, a otro, y como no se puede, digamos, este, definir, porque tiene que ser, dos para uno, y, el juez que queda, para el otro, ese es, empate mayoritario, que fue, 30-27, 28-28, 28-28, eh, pasando, a la carrera preliminar, Fox Sports 2, Wilson Reis, quien iba a pelear, con Dimitri Johnson, pero se lesionó el campeón, eh, pelearía ahora, con el mexicano, Héctor Sandoval, una pelea rápida, Héctor Sandoval, empezó, eh, con, buenas técnicas, de golpeo, pues, empezó a lucir, pero Wilson Reis, entendió que, el punto débil, la manera de finalizar a pelea, es llevando al piso, lo llevó al piso, eh, comenzó, poco a poco, a, a preparar su, su finalización, y con una, y con una, Rear Naked Choke, al minuto con 49 segundos, del primer round, gana Wilson Reis, por su misión, y, con lo visto con Wilson Reis, obviamente, y lo dijimos, en la transmisión de Twitter, y en Facebook, que, ni así, le podía andar a, a Dimitri Johnson, no, Dimitri Johnson, este, es un peleador rápido, es un peleador con, con buenas pegadas, con buenas contras, con buen piso, es un peleador que ahorita, de todas las divisiones, es el peleador que está, en la categoría, el campeón que está, en la categoría adecuada, y, eh, es el que más domina, no, es el, ahorita es el libra por libra, eh, y es un peleador que, hubiera, finalizado Wilson Reis, antes de los cinco asaltos, yo creo que, eso hubiera sido el factor, ahora, Dimitri Johnson, creo que, esto ha sido, esta salida, también ha sido, porque, ya tiene un compromiso, confirmado, que es, pelear con el ganador, de la temporada 24, de Ultimate Fighter, así que, lo veremos ahí, Wilson Reis, eh, subió, su racha de victorias, ahora tiene, eh, dos victorias al hilo, antes de Sandoval, fue Dustin Ortiz, por decisión, en enero, así que, vamos a ver, qué es lo que pasa con Wilson Reis, de aquí, a fin de año, luego de eso, en la división de pesos pesado, no tengo nada que decir, porque solamente fueron, 14 segundos, el segundo nocaut más rápido, en la historia, de los pesos pesados, pero para mí, fue, un nocaut demoledor, Anthony Hamilton, noquea a Damien Grabowski, por nocaut, a los 14 segundos, un peleador que, es bueno, eh, la división de pesos completo, está comenzando a traer, algunos prospectillos, o unos prospectos, como Hamilton, como, eh, Francis Nagamou, el mismo Derrick Lewis, así que, de a poco, se está reviviendo, esa división de pesos pesado, que, en el top, se está quedando un poquito, pero, están comenzando a llegar, nuevos talentos, eh, muy bien por Anthony Hamilton, y, desde aquí, le mandamos una felicitación, porque, eh, no siempre se ve, un nocaut, como el que hizo, el día sábado, luego de eso, en la división de peso, Welter, Jorge Masvidal, Ross Pearson, Ross Pearson, que sube a vuelta, eh, algo un poco, eh, peculiar, eh, Masvidal, hizo su trabajo, eh, dio, una clase de patadas, dio, controló a Ross Pearson, aunque Ross Pearson, también como siempre, da lo suyo, hasta el final, eh, sigue peleando, a pesar de tener todo el cuerpo destrozado, pero, al final, Jorge Masvidal gana por decisión unánime, 29, 28, 29, 28, 30, 27, luego de eso, para cerrar, la cartelera, preliminar, de Fox Sports 2, en la división de peso semi-completo, Nikita Kirchloff, contra Ed Herman, una pelea en la cual, eh, le hizo muy bien a Nikita Kirchloff, bajar a semi-completo, porque la pegada que tiene, es de un peso pesado, noqueó con una head kick, estilo Mirko Krokov, increíble, esas patadas, altas, que, al tocar con el oponente, el oponente cae como un costal de papas, como pasó con Hollyholl, contra Ronda Rousey, eh, se vio bien, ¿no? esa combinación, hizo un, un spinning, un spinning elbow, un brazo giratorio, y luego de eso, Ed Herman bajó un poco la guardia, y fue justo en ese momento, cuando Nikita Kirchloff, da esa patada, eh, directa a la cabeza, y Ed Herman cae como un costal, a los 40 segundos del segundo round, buena victoria para Nikita Kirchloff, que se mantiene en el top 15, en la división de peso semi-completos, y veremos cuál es su siguiente reto, en el futuro. Ahora sí, pasando a la cartelera estelar, la primera pelea, una pelea, eh, que fue muy, eh, no controversial, sino muy cerrada, para mí, y también es donde los ánimos de los peleadores, se pusieron bien fuertes, Ryan Benoit, contra, eh, uno de los participantes del Team Fight Latinoamérica 1, Freddy, eh, Serrano, el profe Serrano, ah, fue una pelea, en la cual Serrano, usó bien su lucha, pero, se demoró en ser agresivo, y en ese momento, que se demoró, Ryan Benoit, dio más golpes, este, conectados, ¿no? Golpes significantes, creo que eso fue, lo que le dio puntos a Benoit, para ganar la pelea, por un poquito margen, porque Serrano también no es lo suyo, dio, comenzó a dar, a veces daba, este, patadas frontales, eh, retrocedía, buscaba el, el, el alcance, ¿no? Pero fue una pelea, en la cual también, este, un poco graciosa, ¿no? Porque en el primer round, este, Benoit se le pasó un poquito las manos, después del, del, del pitazo final, del, de ese asalto, y Serrano lo empuja, luego Benoit en el siguiente round, lo encara, ¿no? Un poquito así, con los, con los, ánimos, encendidos, pero al final, Ryan Benoit gana por decisión dividida, 28 a 29 para Benoit, 29 a 28 para Serrano, y 29 a 28 para, eh, Benoit, así que, vamos a ver, qué es lo que pasa con estos dos, Serrano venía a una racha de victorias, eh, buena, en UFC, bueno, es su primera derrota en UFC, pero vamos a ver, qué es lo que le depara a ambos peleadores en el futuro, luego de eso, se viene la que, en mi opinión, debió haber sido, considerada perder de la noche, Eric Gojito Pérez, contra Cisco Rivera, una pelea donde Cisco Rivera empezó, esperando a Gojito, eh, usando los, los counters, para que Gojito no entre, pero que después Gojito Pérez, eh, eh, esto es lo interesante, porque vemos a, a Gojito, mejorando en lo que es la estrategia, ¿no? Ya no es el peleador que, que debutó en UFC y salía a matar, y quería acabar rápido, no, ahora, se, digamos, ha mejorado su estilo, es más paciente, eh, está un poquito, quitándose el estilo mexicano, de ir con el corazón, y, sacarle el ancho a todo, pero no, esta vez, ha ido, eh, despacio, ha ido de menos a más, creo, o sea, no, no empezó mal la pelea, sino, empezó, tenía que encontrar la manera de cómo neutralizar a Rivera, lo hizo, lo hizo poco a poco, un poco de, de clinch, un poco de golpes, y ya en el tercer round, Francisco Rivera sabía que, por puntos perdía, y lo que hizo fue provocar a Gojito, y decirle, vamos, hagámoslo al estilo mexicano, vamos a fajarnos, come on, come on, así, algo que sí, sí me gustó, y Gojito dijo, bueno, bueno, acepto, pum, 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 se agarraron, este, y Rivera le metió una a Gojito, que por poco lo lleva al piso, pero después, Gojito, con una sucesión de golpes, lo deja con un corte terrible a Rivera, estaba sangrando en la cara, y ya Gojito en el piso, lo comenzó a dominar, a dominar, a dominar, a dominar, acabó la pelea, y obviamente por decisión unánime gana Eric Gojito Pérez, que obviamente con esta victoria ya, digamos, está en el, otra vez en el top 15 de la división, ¿contra quién pelearía? no se sabe, la verdad, hay muy, sería bacán, interesante verlo contra Michael McDonald, que es un top 10, que acaba de perder, una pelea interesante, o el mismo Eddie Wineland, que ganó la semana pasada, o quizás, le pongan un reto, así, para ver si, si está, considerado en el top, de tops de la división Gallo, y quizás, si Uribe a Faber gana, a Jimmy Rivera, es probable que, le den esa pelea, porque Uribe a Faber ahorita, es, digamos, esa, el muro que hay que pasar, para tener oportunidad, pelea con el campeón, creo, ¿no? Entonces, imagínate Uribe a Faber, Gojito Pérez, sería una pelea interesante, ¿no? O sea, Gojito Pérez, ahorita tiene peleas, interesantes, que le pueden venir, y además, que ha mejorado mucho, mucho, mucho su estilo de pelea, ahora es más a la estrategia, que al corazón, y eso es bueno, no siempre, es bueno pelear, tanto con el corazón, porque, después, si te ganan, y piensas, ah, si hubiera hecho esto, no, la idea es, tener una estrategia, y que, y que esta estrategia, sea también con el corazón, o sea, hacer la estrategia, por ti, y, y todo ese sentimiento, que se genera, ¿no? Luego de esta pelea, vino una pelea, en la división de peso, Welter, la sorpresa de la noche, para mí, más que la de Woodley, con Lowley, porque, esa era, digamos, probabilidades, pero acá, en esta pelea, entre Jack Ellenberger, y Matt Brown, yo lo dije, Matt Brown, iba a ganar, noquear, porque era, muy probable eso, o sea, Matt Brown viene, o sea, a pesar de su racha de derrotas, tres derrotas, en cuatro peleas, siempre muestra agresividad, ¿no? Pero ahora vimos algo extraño, Ellenberger empieza, la pelea, y de un volado, de un golpe, manda al piso, a Matt Brown, lo domina, lo controla, Matt Brown se recupera, y el Ellenberger, le hace una patada al hígado, que es como le hace una patada al mentón, casi lo mismo, y Matt Brown no puede, no se paró de ahí, no se paró, Ellenberger, lo siguió, golpeando en el piso, el árbitro paró la pelea, y un peleador que, estaba casi, a salir del UFC, ya, ya le iban a, a dar su, carta de, de cortado, o sea, que ya no iba a ser un UFC, fue a Las Vegas, rogó, una oportunidad más, se la dieron, y ganó, y con esto, Jack Ellenberger, se mantiene en UFC, y en el caso de Matt Brown, ya son, cuatro victorias, perdón, cuatro derrotas, en cinco peleas, y es, y es top 10, no, es que, el destino de Matt Brown, no fue tan bueno, porque, se enfrentó a dos ex campeones, como son, Lawler, y, y, Hendricks, tuvo una pelea, malísima, contra Demian Maia, y, y ahora esto, es una situación complicada, para Matt Brown, pero, estoy seguro, que en la próxima pelea, que tenga, recuperará, el ritmo, y, va a ganar de todas maneras, felicidades por Jack Ellenberger, que, ganó, uno de los premios, de performance, de la noche, y, la pelea, Coestelar, que, fue también, la pelea de la noche, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, Rosa Mayunas, contra Carolina Kovalkiewicz, otra sorpresa, a mis predicciones, que dije en el podcast pasado, porque, veía una Rosa Mayunas, mejorada, que empezó bien, que empezó golpeando, que empezó, con los counters, y, tratando de llevar al piso, a Kovalkiewicz, pero Kovalkiewicz, empezó a hacer su clinch, empezó a dar rodillazos, en, en, al cuerpo de Namayunas, poco a poco, la comenzó a, a, a debilitar, ya la pudo llevar al piso, comenzó a dominar, en el lado de Namayunas, también dio lo suyo, o sea, hace una pelea, no muy reñida, pero que Namayunas, también dio, eh, lo suyo, y, más o menos, eh, los jueces, un juez, le dio a Namayunas, la victoria, ¿no? Pero, por decisión dividida, eh, gana, la polaca, Karolina Kovalkiewicz, que se estaría enfrentando, a su compatriota, Joana Jauječek, eh, por el cinturón, me imagino que lo harán en Polonia, ya que vendería bastante, una, una pelea estela, entre dos peleadoras, del mismo país, eh, para Ronald Tamayunas, yo creo que una revancha con Carla Esparza, sería lo ideal, ¿no? Una oportunidad para quitarse esa espina, de perder la final de Ultimate Fighter, eh, que se iba a coronar la primera campeona de peso paja, la cual ella perdió, ante Carla Esparza, así que, creo que ese es el camino que ambas deben tomar, y, vamos a ver también, cómo se mueven, eh, las cartas, para lo que viene, en el futuro. Y ahora sí, el evento estelar, el campeón Robbie Lawler, se enfrentaba a Tyron Woodley, Tyron Woodley que, venía de una, sequía, sin pelear, venía de un, casi más de un año sin pelear, eh, pero le prometieron una oportunidad titular, ante Robbie Lawler, ¿qué pasó? ¿por qué peor a Robbie Lawler? Él lo dijo, él bajó la guardia, en el momento en que Woodley lanzó ese volado, porque no lo veía venir, eh, lo dijimos, si Woodley, no, gana en los primeros dos rounds, iba a perder, por eso que lo que hizo Woodley fue, salir a matar en los dos primeros rounds, y ver si, la barbilla de Lawler, cede al, al knockout, y así pasó, a los dos minutos con doce segundos, gana Tyron Woodley, es el nuevo campeón, otra, sorpresa en lo que va del año, ya vemos, que siete, títulos han cambiado de manos, eh, creo que lo que hace usada, esto de políticas usadas, de doping, está haciendo, está haciendo sus frutos, creo que, creo que ahora los campeones van a ser, eh, muy cortos, pocos van a ser dominantes, hay, hay divisiones muy reñidas, la división de peso medio, se pone, un poco reñida, la de peso pesado, reñidísima, porque hay, un golpe de un pesado, y, a dormir, eh, semi completo, no, semi completo, este, yo creo que Lowler, con más, conciencia, y, y con una guardia más arriba, y más pensante, que esta pelea, que no, no le hizo mal, pero, eh, su único error fue bajar la guardia, y que le caiga ese, ese, puñetazo, no, pero también puede ganar la Woodley, el mismo Demian Maia, que de ganar la Condit, puede tener una oportunidad por el título, Demian Maia, fácilmente, lo, lo puede llevar al piso a Woodley, lo va dominando, y lo puede someter, o sea, esa división de Westley, también está ahí, la de Ligeros, también está igual, si bien por cierto diablo, no quiero a Rafael Dos Anjos, se está confirmando, se está rumoreando, que peleará contra, Nurmagomedos, y Nurmagomedos, es un peleador, que ha derrotado dos años, que lo ha dominado, eh, los tres asaltos, cuando pelearon, y es un peleador, que en el piso, te va destruyendo poco a poco, en la división de peso pluma, está comenzando a resurgir, está comenzando a entrar, peleadores como, Patea Rodríguez, Dujo Choi, a Brian Ortega, más Holloway, en el futuro, entrará, el fuerte Barzola, entre otros, así que, y, y lo, lo que me interesa del peso pluma, es que siempre, iniciando peso pluma, siempre habían, los campeones, los mejores, eran peleadores un poquito bajitos, y ahora estamos viendo, peleadores de un metro setenta y cinco, a un poco más, que pelean en pluma, ¿no? McGregor, Edan Horcher, que mide más de un metro ochenta, en el caso de Pantera, Dojo Choi, Ortega, la, la lista sigue, así que, esa división está, más o menos, resurgiendo, y bueno, obviamente, tenemos a José Aldo, que, pese a los, a un poco, la caída que tuvo con McGregor, se levantó con Franky Edgar, que Franky Edgar, también es otro, otro, peleador, Saso, eh, esa división tiene lo suyo, ¿no? Peso pluma, Ya la división peso gallo, es un poquito estancada, porque Domenicruz es, es ahorita en la invencible, igual que en la de peso mosca, ¿no? Y en la de femenina, división peso gallo, está también ahí, pero el problema es que, este, digamos, del top cinco para abajo, no hay ninguna que te pueda, dar desafío para, el título, ¿no? Yo creo que, la división de peso, gallo femenino, está entre, Amanan Nunes, Michatey, Valeria Shevchenko, por ahí, Katzingano, Yulana Peña, y bueno, Holly Hall, ¿no? Pero después de ahí, lo que viene, no, no está, no, no, no pinta muy bien, ¿no? Bueno, y la división de peso paja, que si bien es, tiene peces espectaculares, la campeona, Joao Jecek, es, es dominante, ¿no? Es muy dominante. Volviendo al tema de Woodley, creo que es una buena victoria, creo que supo cómo contrastar a Robbie Lowler, no me sorprendió que ganara Woodley, porque sabía que esa era, la vía de ganar, que es finalizar antes del tercer asalto, y lo hizo, y yo creo que Robbie Lowler no va a tener su revancha directa, pero quizás va a tener una pelea, y yo creo que se hará Woodley Thompson, porque saben que el dinero va a venir más de una pelea entre Lowler y Nick Díaz, que acaba, ayer, acaba de terminar su suspensión, y posiblemente estemos viendo, Nia Díaz Lowler 2, una pelea interesante, una pelea que puede ser la redención para Lowler, y que de ganarle a Nick Díaz, podría pelear por el cinturón, ¿no? y qué mejor que pelear antes con alguien que lo noqueó, antes que Woodley lo noqueara el sábado, el único que lo había noqueado era Díaz, hace mucho tiempo en UFC, así que vamos a ver qué sucede en la división de peso Welter, y eso fue todo el análisis del UFC 201, un evento que para los fans casuales no fue atractivo por los nombres, pero para los fans de Huesos Negros, por así decirlo, los fans que siguen a muchos de estos peleadores, fue un evento que para mí fue más atractivo que el UFC 200, creo que fue un evento con muchas finalizaciones, con decisiones cerradas, pero reñidas, ninguna decisión decepcionó, ninguna decisión fue una pelea aburrida, todas fueron espectaculares, la pelea de la noche, como lo dijimos, Carolina Kovalkiewicz, Rosna Mayunas, y el performance de la noche, Tyron Woodley y Jack Ellenberger, y ahora vamos a pasar al siguiente evento, que es el UFC Fight Night Rodríguez contra Cáceres, que se hará este 6 de agosto, este sábado, en el Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City, Utah, la cartelera va así, empezamos con la cartelera preliminar de UFC Fight Pass, entre Chase Zierman contra Justin Ledet, en la división de peso pesado, y luego cerrando esa cartelera preliminar, Cubs Swainson contra Katsuya Kawajiri, una pelea interesante, una pelea de peso pluma, que yo creo que la va a ganar Cubs Swainson, por decisión, luego de eso, en la división de peso pluma, abriendo la cartelera preliminar de Fox Sports 1, el debut del finalista de Ultimate Fighters, Latinoamérica 2, Horacio Punisher Gutiérrez, se enfrenta a otro de los finalistas de Error to Japan, de Japón, Teruto Ishihara, que viene de ganarle por knockout a Julian Erosa, que fue semifinalista de Ultimate Fighter 22, que fue la temporada esta, donde estuvo McGregor y Faber de Capitales, una pelea interesante, una pelea de golpeadores, una pelea que puede ser victoria para Horacio, Horacio que si está tranquilo, si no tiene los nervios, si está enfocado en noquear y en ganar, yo creo que le va a ser efectiva la victoria ante Teruto Ishihara, luego de eso, en la división de peso ligero, David Teymour contra Jason Novielli, en la división de peso pesado, Víctor Pesta contra Marcin Tibura, y cerrando la cartelera preliminar de Fox Sports 1, Cormagui contra Dominic Stel, una pelea interesante, una pelea que creo que Stel puede darnos la sorpresa, puede noquear a Cormagui, o Cormagui puede llevar la pelea un poco larga, y ganar por decisión, y en la cartelera estelar de este evento, abrimos con la división de peso paja, entre Maina Moroz contra Daniel Taylor, en la división de peso medio, Trevor Smith contra Joe Giglotti, y en la división de peso vuelta, también tenemos Santiago Ponsinibio, el argentino, en finales a Zach Cummings, una pelea dura para Ponsinibio, pero yo creo que Ponsinibio ganará por TKO en el segundo asalto, luego de eso, en la división de peso medio, Tales Leites contra Kisca Mosi, la pelea co-estelar, división peso pluma, Denis Bermúdez contra Ronnie Jason, el ganador de Ultimate Fighters Brasil, yo creo que acá será una dura prueba para Jason, y creo que Bermúdez sacará provecho de ello, y ganará la pelea por decisión, y la pelea estelar, por primera vez en la historia, un mexicano estelariza un evento del UFC, es la pelea estelar, Jair el pantalón de Rodríguez contra Alex Cáceres, creo que es una pelea entretenida, un Alex Cáceres que, de entrenar en serio, y al 100%, puede ser una dura prueba para Jair, pero yo creo que el pantalón de la pelea, ganará esta pelea, y mantendrá su rancho invicto en UFC, la ganará por decisión, una decisión dura, una decisión reñida, pero que va a ganar, yo sé que Jair va a ganar, y de ganar sin ningún problema, sin ninguna lesión, yo creo que lo estaríamos viendo, en un Fight Night, en el Fight Night de México, no en Cátedra Estelar, porque ya se confirmó, que están en pláticas, con los Anjos y Cucuy, para que ellos sean los peleadores, que estén en la pelea estelar, del evento en Ciudad de México, en México, así que, vamos a ver qué pasa con el Pantera, yo pronostico que Pantera va a ganar, no se olviden que tenemos, cobertura en Facebook y en Twitter, el día sábado, en el evento de UFC Fight Night, como ya lo habíamos mencionado, y como siempre, cuando tengamos el tiempo, de poder hacer estas coberturas, lo vamos a hacer, por Twitter, quiero mandar un saludo, a UFC Fans Colombia, que, nos dieron un par de retuiteos, en Twitter, también quiero mandar un saludo, a, MMA On The Rocks, una página americana, que, hace podcast de MMA, por SoundCloud, thank you very much, así que, después de esto, cerramos el podcast, espero que les haya gustado, por favor, de corazón, denos like en Facebook, síganos en Twitter, suscríbanse a nuestra canal de YouTube, compártanlo con sus amigos, si quieren ver más videos así, y nos estaremos viendo, la próxima semana, hasta la próxima, Fenis Fanáticos.